¡Otien! 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 Pensamos que iban a hacer la cuenta de los 43 del antimonumento, pero parece que la comunidad gay está muy desconectada de la situación actual del país. Llegamos aquí, empezamos a ver a través del Hijo del Rayo lo que está pasando en esta marcha. Tampoco encontramos los temas de Oaxaca muy presentes. Esto es algo que nos llama la atención porque la comunidad gay generalmente está pidiendo el apoyo a la sociedad para sus derechos, pero parece que los derechos de los demás no les importan mucho. Estamos en el antimonumento a los 43. Hoy es otro mes que se cumple de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Estamos aquí sabiendo que va a haber otro tipo de manifestaciones. El día de hoy, ayer hubo la movilización de la CENTE y mañana Andrés Manuel López Obrador va a tener otra concentración en apoyo al Magisterio Nacional. Vamos a avanzar hoy con la marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México a ver qué nos encontramos, a ver qué tanto hay ya cohesión social en este país. Bueno, parece que la marcha se empieza a poner interesante porque ya empieza a ver un poquito más de continuación. Contingentes, parece que estos contingentes ya tienen un contenido social mucho más claro. Aquí vemos cómo se está hablando sobre lo que pasó en Orlando, también lo que pasó en Jalapa y sobre el Magisterio. Una de las cosas que también nos llama la atención es que no hablamos mucho de los maestros en la diversidad. właśnie los maestros, animales, alejando hacia transexuales. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Estamos ya en el Hemiciclo Acuárez Aquí viendo a la mitad Cómo va lo de la marcha gay Y bueno, es muy llamativo Que en este espacio No tiene absolutamente nada Y está de hecho, está sellado Sabemos que hay que cuidarlo Pero nos parece que aquí Debería ser un punto muy importante Donde se debería de tener la marcha Los contingentes Y bueno, hay que hacer un homenaje A quien hizo el Estado laico Que es justamente Benito Juárez Ahora, ¿por qué es importante aquí? Este símbolo es importante porque El Estado mexicano debiera mandar A toda esta curia de la derecha Que bueno, prácticamente todos los curas Son de derecha, no los religiosos Dijo curas, que son los dioses sanos Pues a que estén en los templos Sin embargo, esta posibilidad Que tiene el Estado mexicano De querer estar negociando con ellos Lo político, los votos, los negocios Provoca que no haya un Estado laico real En el país Y por eso hay tantos problemas hoy Para poder impulsar un matrimonio igualitario Una adopción de todas las parejas gay Porque sencillamente se permite Que anden desatados los perros del clero Entonces, sí sería importante La marcha, nos parece que Aquí es un punto muy relevante Donde debieran hacer algo de silencio O algo de aplausos Y reconocer aquí en qué género Un país que particularmente nos parece Que es el que más necesitamos ahorita El de la laicidad Estamos en Bellas Artes ya A punto de llegar al Zócalo Que tenemos calculado entrar al Zócalo Pero algo bastante interesante Porque estamos viendo ahorita En este momento Como la aplicación del artículo 11 Se da para unos y para otros no Entonces llama la atención Porque una marcha que habla de derechos Para todos Tampoco se ha manifestado Respecto de que se impidió el paso A los maestros del asiento Entonces aquí podemos ver Como no hay ningún problema Para el acceso hacia la plancha del Zócalo Esto es una profunda discriminación Somos privilegiados De la poca gente privilegiada De este país Estamos en la plancha del Zócalo ¿Por qué pudimos entrar? Porque venimos en la marcha gay Hablando de todo lo que está sucediendo Con esta manifestación Y bueno realmente Pues veanlo, disfruten Aquí está la plancha del Zócalo Disponible para la gente Una plaza que pues ahora resulta Que puede ser estacionamiento de los políticos Que puede estar para algunos actos Y para otros no Es decir Esta plaza pues ya segrega Discrimina Ya no es de todos los mexicanos Ahora solamente es de quien decide El reycito Es del señor Mancera Así que Échale un ojito Que puede ser estacionamiento de los políticos Que pueden ser est rules Que pueden ser est mile Vamos ahorrando, vamos ahorrando, vamos ahorrando ¡Hombre mujer, familia natural! ¡Hombre mujer, familia natural! ¡Hombre mujer, familia natural! ¡Hombre mujer, familia natural! Nos encontramos con que hacia el final de la marcha gay, nos había, de pronto, nosotros estábamos en una terraza y vimos a lo lejos que estaban encapsuladas unas personas y dejamos saber que ocurría, cuando llegamos acá resultaba que eran unas personas que no se ven como muy genuinas, no se ven muy originales en lo que están haciendo, no se ven, o podríamos decir, transparentes, no se ve como muy ficticio lo que están haciendo, y entonces dijimos, pero pues están encapsulados, todos tienen derecho a expresarse, nos encontramos con que están contra la marcha gay, que están diciendo que la familia es hombre-mujer, familia natural, y bueno, pues dijimos, ¿qué onda? empezamos a acercarnos, vimos, no se ven como muy reales, pero descubrimos que atrás no están encapsulados, es una pantomima. Ya bueno, para concluir, les decimos que después de ver la pantomima aquí que alguien vino a montar, que se ve que está coleo el gobierno también aquí, porque a lo mejor el gobierno quiere parecer como el héroe de la marcha, porque contuvo a estas personas que no están encapsuladas, pues decir que este populismo de Peña Nieto queriendo ganar votos de la comunidad lesbico-gay, pues no le ha funcionado, porque realmente quieren ustedes saber cuántas cartulinas, cuántos letreros vimos de apoyo a esta, y aplauso a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy es 25 de junio del 2016, mañana es la marcha de López Obrador en apoyo a la lucha del Magisterio.